Un habitante de calle fue herido de varios impactos con arma de fuego tipo traumática. El hecho ocurrió en el municipio de El Copey, Cesar. Se trata de un hombre conocido en dicha localidad como El Gallo. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por la comunidad, el caso que es investigado por las autoridades presuntamente se presentó luego de que El Gallo fuera sorprendido hurtando. El hombre que fue trasladado al Hospital San Roque del Copey, en donde fue tratado por los galenos de turno, se conoció que su estado de salud es estable. Es de mencionar que la víctima presenta heridas en el rostro y cuello. Por su parte, la comunidad manifestó que es un hecho intolerante lo que le sucedió al gallo.